Los famosos no se quedaron atrás, los famosos también se expresaron. Se expresaron a través de sus redes sociales luego de que Caputo anuncie las medidas. Y la primera fue Amalia, bastante picante, con un tuit donde puso Concuerdo con muchas ideas de este nuevo gobierno, pero dijeron que el ajuste lo pagaba la política. Con estas medidas que acaban de anunciar, está claro que lo va a pagar la gente. Ojalá revean este ajuste tan violento que lo termina pagando el pueblo. ¿Y los jubilados? Gran pregunta la de los jubilados. Esa es una pregunta interesante que se están haciendo todos por estas horas. Es una de las cosas que le quedó pendiente al anuncio justamente de Luis Caputo. Vamos a ver qué va a hablar en a dos voces. Lo que quieren en realidad es cambiar la movilidad jubilatoria. Es decir, significa que las jubilaciones aumentan de manera trimestral. Quieren aumentarlas por decreto. Eso es lo único que sabemos hasta el momento de los jubilados. Igual la política también lo paga porque anunció medidas hacia el sector. No la construcción, por ejemplo. Pero lo que no queda claro es qué va a pasar con senadores y diputados, dieta, desarraigo, aviones. Ojalá que amplíe. Y un montón de guita que nadie dice nada dónde va a parar. Seguramente se lo preguntarán y ampliarán. O sea, hiperinflación, corralito. La clase media es la que paga todas las cagadas de la política. Vamos a seguir con los famosos. En un rato te vamos a responder lo de los jubilados que todavía está conectado de Ipache. A ver, llegamos con la reacción de los famosos. Cabac fue otro que opina fuerte y se mete en la política y pone, llegó el mazazo, subió esta foto y pone, ahora tenemos que pagar el desastre que dejaron. Fueron ellos. Claro, lo que expresa es que no son las medidas. Esto es de Alberto, Cristina y Maza. Esto es lo que expresa Cabac. Es lo que hay que hacer para intentar no empeorar. Y sin embargo, los que estaban antes seguían gastando sabiendo esta situación. Eso es indignante. Seguimos. Tweet de Gonzalo Heredia. También le puso un poquito más de humor. Es muy bueno Gonzalo Heredia en Twitter. Muy bueno. Pone, creo que ya no hace falta ser casta para tener miedo. Y abajo, debería cerrar con un y que tengan buenas fiestas. Como poniéndole humor a las medidas que van a ser duras para todos. Durísimas. El otro que también se expresó en las redes es Rial. ¿Qué dijo Jorge? Otro picante también tuiteó y puso lo siguiente. Dice, ojo que bajaron los ministerios a título normativo. No en sueldos porque hay secretarías que cobran con rango ministerial. El de Karina Milley y el de Adorni, el vocero presidencial. La plata de la casta no se toca. Te lo decía recién. Empecé por la mitad, no sé por qué. Dice... Tenías ganas. No. El costo no lo paga la casta. Eras vos, eras yo. Eran todos menos ellos. Y el de arriba dice, ahora se entiende lo de la ampliación de la ayuda social. Con estas medidas, parte de la clase media caerá en la pobreza y necesitará de los planes para sobrevivir. Exacto. Pero la casta no se toca. Y me subo ese tuit de Rial, pienso igual. Yo quiero la tarjeta alimentar porque me mato laburando. ¿Y cómo es eso? Me gustaría saber... Y no te la van a dar. No, 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 no. Para la tarjeta alimentar. No, no, no te la van a dar. Porque tenés que estar en situación de vulnerabilidad. Y vos trabajás y tenés ingresos. Sí, pero por ejemplo...